Bueno, agradezco mucho a Luis. Bueno, a Luis le tengo que agradecer muchas cosas, no sé porque es una persona de inquietudes y es una persona que nos ha ayudado mucho en el instituto a tener como una visión más distinta. Estamos en una escuela de arquitectura y yo voy a contaros un cuento de arquitectos. Teniendo en cuenta que los arquitectos, pues a veces la cultura de la arquitectura, más que determinados arquitectos en general, pues la arquitectura es una disciplina que piensa el futuro, ¿no? A veces lo piensa bien, a veces lo piensa mal, a veces lo piensa de una manera... Y a mí me gustaría, cuando hablaba, ¿qué puedo hacer yo? Al principio, luego también ha habido un malentendido, porque he preparado una clase un poco más, una charla un poco más larga, luego me controláis y iría rápido, ¿no? Pero lo que sí quería es mostraros, pues, cómo la cultura arquitectónica que hoy está a veces embebida de estas mismas ideas que están bebidas en la sociedad, ¿no? Esta preocupación que tenemos y que se ha ido mostrando, pues también piensa estas cosas, pero lo piensa con contradicciones. Y a veces esta necesidad de hacer visible el futuro nos muestra también las contradicciones de los futuros posibles. Quería decir, ¿qué es una ciudad en la cual la arquitectura, perdón, con urbanismo, etcétera, etcétera? Y dice, ¿en qué medida la agricultura es un elemento formativo de la ciudad contemporánea? O puede ser algo, ¿no? Esto, desde el punto de vista de la reflexión, ya os digo, muchos de vosotros no son arquitectos, es la reflexión que se hace dentro de la cultura arquitectónica. Pensando que muchas veces la reflexión sobre sobre el futuro de los arquitectos ha sido una reflexión muy tecnológica, muy vinculada al artefacto, a la capacidad que tiene la propia arquitectura como gran artefacto, la ciudad como un gran artefacto, de resolver todos sus problemas, ¿no? Y eso a veces, pues, tiene limitaciones, limitaciones como las propias imágenes. Una imagen, yo voy a ir un poco hacia atrás y voy a trabajar yendo de atrás alante, ¿no? No solo pensando en esas ideas de Shenzhen, que es una de estas megaciudades con una arquitectura de lujo, Han Sui, Shenzhen son un poco la Suiza en China, ¿no? De grandes proyectos hechos por un estudio belga que se dedica mucho a este tema, a Jarires Verticales, edificios en un lugar donde hay de verdad un problema de producción, ¿no? De producción porque es uno de los lugares más habitantes del mundo, ¿no? Otros, otros, por ejemplo. Claro, a veces nosotros contemplamos el paisaje, pensamos en la agricultura y la tecnología y la agricultura y vemos estas otras tradiciones. Esto es el mar de plástico, ¿no? El conocido mar de plástico. Al lado del cual hay esas, en el bolo del mar del plástico está esta lógica de ciudad de elegido, ¿no? Hay hasta, creo que una serie de televisión que yo no veo que se llaman mar de plástico. Hay asesinos en dentro, ¿no? Bien, pues a mí me gustaría a partir de esto hacer un pequeño preámbulo, contar mi cuento y luego mostrar algunas de las contradicciones. En la medida que esto, y que cuando cuente el cuento que veo ahora de tres arquitecturas en la que interaccionan los grandes y el pano, hay tres rasgos que con independencia de las imágenes sí que son importantes en la reflexión sobre el futuro, podríamos decir, de una agricultura consecutiva de la ciudad. De la ciudad, como has dicho muy bien, de la ciudad de la ciudad, porque no es la ciudad, es la ciudad de su presión, no es la ciudad, no es solo la ciudad, la ciudad tiene un interrán, la ciudad es el centro. Claro, hablando del preámbulo, fijaros, esto es un centro comercial en Copertino, en Silicon Valley. Desaparece un centro comercial y se piensa, ahí bien piensa, que las cubiertas de lo que fue un centro comercial y que hacemos oficinas, a veces los arquitectos pensamos de esta manera, vamos a construir los viñedos cruzando el puente, el valle de Nava, ¿no? Pues lo traemos al corazón de Copertino y en las cubiertas de la ciudad. No voy a hablar sobre esto. De esto hay mucho ahora, hay mucho cuando se piensa en este tipo de imágenes. Y sí es un proyecto real, es un centro comercial que desaparece y hay una propuesta, hay un desarrollo sobre ese supercentro comercial. Claro, muchas veces la agricultura se ha pensado en la ciudad y Detroit, es un caso claro, en un momento de drama urbano. No voy, simplemente voy a sacar por encima de este caso, pero claro, la cuestión es una ciudad desolada, una ciudad que pierde población, una ciudad que se empobrece y que se vacía dentro, ¿no? Y en esa ciudad que se vacía alguien dice, puede la agricultura salvar a Detroit? Y empieza a haber programas, empieza a hacer proyectos, empieza a haber iniciativas reales, empieza a haber organismos, movimientos populares, en torno a un tema y de hecho Detroit hoy en día lidera, o gente de Detroit lidera parte de este tipo de movimientos. Claro, Detroit es una gran seguridad muy grande, Detroit es un lugar que, por ejemplo, es un documento que hace la Asociación de Arquitectos Norteamericanos diciendo, podemos plantear un nuevo modelo de ciudad y sobre ese modelo de ciudad darle un valor diferente a lo que es el espacio interior. Y ese espacio interior que es agro y es verde puede ser realmente un espacio útil, un espacio de futuro. Sería esta la primera reflexión, ¿no? Hemos tenido con nosotros seis meses a un investigador egipcio y cuando se iba nos hizo una presentación. Y la presentación, cuando yo hablaba con él que hablaba de las smart cities, desert smart cities en Egipto, yo cada vez lo que veía era esto. No me podía quitar las imágenes de una verdadera agro ciudad. Una agro ciudad extraordinaria que tiene en los extremos ciudades piñonarias. Es un triángulo, es el Delta del Nilo. Probablemente es una de las regiones agrarias más importantes de nuestra cultura. El Delta del Nilo, fijaros, el Delta del Nilo es el pasado de la civilización. Y tenemos el Cayo con 20 millones de habitantes. Alejandría, 18 millones de habitantes. Posse, en los extremos del triángulo, que tiene 3 millones de habitantes. Y en medio, un sistema de ciudades que es un sistema agrario, pero que es sobre todo un sistema invadido por Uruguay. Esto que está aquí es, a ver si lo, esta, no sé si tengo, si se abre, sí, veis esta pequeña mancha urbana, es esta. Claro, lo llamo un poco la agro ciudad imposible, ¿no? Esto funciona con una cantidad de problemas. Con una cantidad de problemas. Es tan difícil de gestionar. Los proyectos que se hacen en este territorio son tan locos, no los voy a contar, tan locos. Por ejemplo, ahí está un proyecto de hacer un Nilo artificial paralelo, donde se vaya concentrando, porque Egipto, además tiene ahora un gobierno autoritario. Y ha tenido durante mucho tiempo un gobierno autoritario, piensa proyectos autoritarios. Lo explico. Dirige esto. Bien. Pues claro, esto nos puede señalar algo. Claro, cuando hablamos de agro ciudad, pensamos en uno de los hitos del urbanismo contemporáneo, que es un sueño de pensar el futuro de la ciudad del campo. Ayer, hoy, mañana. Y diciendo que las ciudades jardín, que no eran las ciudades jardín, el verdadero movimiento era la ciudad campo. Si la ciudad campo podría ser un lugar de futuro. Y piensa la ciudad campo como en Lesbo, que es la primera ciudad que promueve, la salud, fijaros, el programa, yo estoy muy de acuerdo, o sea, las sociedades más avanzadas, desde Vancouver hasta Londres, están incorporando programas, planes, planes completos de lo que llaman health center, ¿no? De salud, que incorpora el tema de Madrid, con un proyecto de rehabilitación, pero con un proyecto más amplio. Podemos construir ciudades saludables, ¿no? La salud del campo, el confort de la ciudad. Claro, este modelo ciudad-campo, que es abajo, ciudad-campo, es un modelo, fijaros lo que decía el manifiesto comunista en 1848. La abolición gradual de la distinción entre la ciudad, proponía, ¿no? El manifiesto es un manifiesto. Propone la abolición gradual de la distinción entre la ciudad y el campo. Y hay que ver la distribución más equitativa de la población en el territorio. Toma. Ojo, parece que esto está sacado de las directrices territoriales. Y algún documento... Claro, pero ¿qué es lo que está pensando Howard? Antes de hacer el primer trabajo, no lo llamó la ciudad-jardín, lo llamó la ciudad-social, de social city. Y el primer modelo, donde él pone country, había unas letras escritas, el planting of work. Lo que le preocupaba a Howard es que hubiera trabajo. Y el trabajo del futuro era la interacción, era un hombre que defendía la industria, lógicamente. La interacción entre la ciudad y el campo. Y este no es un modelo de ciudad, es un modelo de territorio, es un modelo de interacción. Tiene mucho que ver, es un modelo de las interacciones que tiene que haber entre una ciudad y una ciudad-jardín. ¿Lo podemos conseguir? Llevamos... Este modelo es de 1898. Claro, nosotros a veces decimos... Claro, fijaros que Osborne, que es el buen secretario, el buen servidor, el que trabajaba con Howard, se acabó de decir las cosas que Howard no decía. Osborne coge a Humboldt, que es el gran arquitecto, el que hace el ciudad-jardín, que se convierte en el maestro de hacer el ciudad-jardín, y le dice, eres un traidor. ¿Por qué? Porque han renunciado al ciudad-jardín en favor del suburbio en jardín. Lo que tú haces son suburbios en jardín. La ciudad-jardín se ha olvidado. Y hacía el suburbio en jardín como Hamstead, ir a Hamstead ahora. Y veis lo que es comprar una casa-jardín. Y un profesor americano de pen, muy inteligente, cuando habla en positivo, por cierto, porque él habla del suburbio americano en positivo, lo llama de una manera original The Last Hardness. ¿Qué es una colonización? La última cosecha. Después de la última cosecha ya no hay más. Porque cuando planto, ya sabes, ya, ¿cómo puedo plantarlos? Es que hay que tener en cuenta que cuando creamos un entorno artificial, todo cambia. Y esto es un poco, ese profesor que dice, hombre, ahí no todo lo suburbano americano es un desastre. Y va salvando, claro que no todo lo suburbano es un desastre. Y él habla incluso de promover los responsables, ¿no? No, eh, esto de los responsables trabajan de una manera diferente a lo que trabaja la mayoría, porque lo que se ha construido en América es un desastre suburbio. ¿Qué es Detroit? El fracaso del suburbio. Es el fracaso de la ciudad suburbial, porque lo que está aburrido en la miseria es parte de la ciudad central, pero sobre todo de la ciudad suburbiana. Claro. ¿Qué arquitecturas de la agrociudad podemos encontrar en la cultura arquitectónica contemporánea? Yo os voy a mostrar tres ejemplos. Tienes ejemplos, esto es una ciudad que hacen unos arquitectos japoneses en el campo japonés. Y yo solo la pongo diciendo, el campo es un espacio de confort, el campo es un espacio de modernidad, el campo es un espacio de futuro, el campo no es el pasado. No podemos pensar lo rural, como la semana que viene nos vamos a nosotros a un taller en Fromista. Y cuando hablas a los alumnos y datos, Fromista, que tiene la mitad de habitantes que hace 30 años, dices, el que Fromista es de esto de un fracaso. Tiene población, Canal de Castilla, Camino de Santiago, tal. Claro, pero ¿qué pasa en Fromista? ¿Cómo podemos hacer algo relevante en Fromista? Claro, pues nosotros tenemos que pensar como que la gente hace, en fin, en Japón, tiene también los mismos problemas que nosotros, los mismos que Egipto y el de este. Me gusta esto de la fábrica. Pero ¿qué han pensado los arquitectos? O sea, voy a coger tres episodios. Y el primer episodio es un episodio construido. Es, aquí tenemos a Marina, perdón, que es experta en estos temas, pero es Leberet-Mille. Leberet-Mille es un paisaquista que trabaja con los arquitectos de vanguardia en lo que es las barriadas obreras de Berlín y Franck, de las ciudades alemanas. Y escribe un librito primero sobre los jardines y tal, en las ciudades, pero escribe un libro que es, todo hombre debe ser autosuficiente. Y dice, la ciudad-jardín, el modelo de la ciudad-jardín trasladado a la ciudad obrera no puede ser solo un modelo de jardines y parques. Es un modelo que tiene que tener, como en este caso, pongo esta imagen, porque el Selungen Bridge, fijaros, es patrimonio de la humanidad. La periferia obrera de Berlín, que hay varios, son, o sea, están reconocidos como si fueran la catedral de Segovia, por decirlo, bueno, la catedral de Segovia. Son patrimonio cultural, cultural. Y en esa lógica de patrimonio cultural trabaja Mille. ¿Y cómo trabaja Mille? Pensando en cómo tienen que ser los huertos. Cómo tienen, los obreros pueden trabajar en la fábrica, pero pueden volver a casa, y al volver a casa en sus horas libres, pueden construir esa ciudad-jardín que sería imposible solo con jardines. Tienen que ser jardines productivos. Jardines donde, incluso con una cultura, y se decía antes, ¿quién enseña a estos obreros a ser hortelanos? Claro, esto no se aprende. Yo no sé poner los tomates, como no me enseñaron. Y claro, esto tiene a veces esta imagen, que es una imagen histórica, del tema en Frankfurt, donde él trabaja, en este caso, con Desmay, con arquitectos muy brillantes, que piensan un modelo de ciudad. Y en ese modelo de ciudad, de periferia obrera, no solo hay parques y barques, lo que llaman ellos, tranváquer, que son como ciudades de auditorio, sino que hay espacios, y son espacios ajardinados. Y si vamos hoy, fijaros, este es un proyecto que se hace entre las dos guerras, en los años 30, si vamos hoy a Frankfurt, la ciudad de Frankfurt actual, y vemos cuáles son sus espacios conservados, los espacios, lo que se llaman los espacios de conservación, el paisaje de conservación de Frankfurt, básicamente son lo que hicieron ellos en aquella época. Claro que hay una idea, hay una idea de autosuficiencia, no os voy a explicar, pero son términos que vuelven a oírse ahora, que han sido utilizados en el estado. Bien, esto es posible, claro, esto es posible además con buena arquitectura, y es posible hacerlo en una ciudad como Francia. En segundo lugar, voy a hablar a Frank O'Rai. ¿Por qué Frank O'Rai? Bueno, porque Frank O'Rai es el único arquitecto de relieve que hace una ciudad en cuyo corazón hay otros. El gran ácido. Claro, Frank O'Rai es un arquitecto muy peculiar. Era georgista, es decir, era un tipo un poco enemigo de esa sociedad capitalista emergente que estaba surgiendo en Estados Unidos, profundamente individualista, era un hombre que confiaba, era fiel a determinadas ideas, como la descentralización industrial que en un momento determinado fomentaba Henry Ford. Es antiurbano en el sentido que la ciudad, esto pasa mucho en estos tiempos, o sea, la ciudad, la congestión, la ciudad es el origen de los males sociales, ¿no? Entonces, él plantea cuando va a oeste algo diferente. Acordaos de esto, Catila, en castellano, sería o Cotilo, o Catila. Esto es un campamento que él levanta, levanta con sus estudiantes, con sus propias manos, para vivir justo en los años de la depresión, en la zona de Phoenix, a las afueras de Phoenix, en el sur de Phoenix. En un lugar, ¿por qué él va a Phoenix? Porque son años difíciles para él, como tiene pocos pieces, ha tenido una crisis, no os voy a contar la historia de Frank Lloyd Wright, pero el doctor Chandler, que es uno de estos pioneros del oeste americano, le llama para hacer lo que sería una ciudad de área. Tiene una visión de lo que es ahora, realmente, San City, ¿no? Pero le encarga hacer en su finca un hotel y el San Marcos y una especie de campamento, que sería una ciudad de vacaciones. Pero se queda sin dinero, en las 1929 se queda sin dinero. Y él le dice, bueno, ¿nos podemos quedar aquí? No, claro, no vamos a hacer esto, le dice al doctor Chandler. Luego él construirá, en el norte de Phoenix, el famoso Taliesin, ¿no? Pero nos podemos quedar aquí. ¿Por qué? Y entonces, tiene un solo cliente, que es el dueño de la famosa Casa de la Cascada, no sé si os suena a la Casa de la Cascada, el doctor Kahn, y le dice, ¿me prestas dinero para hacer esto? Y hace lo que sería una construcción en un lugar, estos cactus, allí los llaman ságuaros, que son todos, o cotilo, que es también una planta, a lo verde, son plantas del desierto de Sonora, es un desierto que atraviesa México y llega a Estados Unidos, justo a sus fechas, y entonces, él planta, mueve los árabos, y no sé si lo veis a foto, y construye un límite, un campamento, y empieza a trabajar aquí, y aquí piensa en esto, piensa en hacer la casa como el corazón de la ciudad. Y una casa, es una casa, él le llama la Usonian House, Usonia es USA, lo que queramos, que es el buen habitante, de lo que él cree, que va a ser el futuro de Estados Unidos, un futuro espantáneo, igualitario, diferente, en una ciudad, que él ya más creó el primer artículo, de The Disappearing City, y es un poco precursor, en una ciudad que desaparece del territorio, y esta ciudad que desaparece del territorio, sin embargo, tiene un corazón, y es su gran proyecto del Gran Acre, el Gran Acre, un acre son 4.000 metros cuadrados, cada familia, un acre, cada familia, un acre de tierra, y el corazón de la ciudad, el centro de la ciudad, son las familias, mis familiares, las familias humildes, de familias humildes, luego están en este tipo de, y en el borde, si vemos los usos del suelo, todo lo que es arriba, fijaros los dos planos de arriba, lo que es arriba sería, agricultura, los huertos, más luego los huertos industriales en el borde, y espacios libres, o sea, una ciudad en la naturaleza, que tiene mucho que ver con ideas americanas, pero que no es una ciudad, sino que es una ciudad exclusivamente, sino una ciudad en un sistema, incorporada a este sueño, que es el sueño del oeste, un territorio urbanizado de una manera distinta, donde el rural urbano convive, porque la ciudad, Roadacre, Roadacre, es una ciudad de 700 años, ¿no? Entonces, yo, claro, con una visión futurística, etcétera, 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 por otro lado, es decir, puede ser la casa, el corazón de la ciudad, la casa del huerto, o sea, no es sólo la periferia, estamos hablando del corazón de la ciudad, y esto es una idea positiva, y un joven japonés, que se llama Kiso Foukaba, piensa, específicamente, una ciudad a la que llaman ciudad agrícola, Kiso Foukaba fue un adverte importantísimo, falleció hace poco, pero cuando es muy joven, justo cuando acaba de graduarse como arquitecto en el 59, él vive en un pequeño pueblo de Lagoya, sufre un terremoto, y ve cómo todo se destina, todo el territorio se destina, y él luego va a trabajar con Penzo Tanque, y es uno de los fundadores de un movimiento arquitectónico, fijaros, utilizamos, que se llamó Metabolismo, el Metabolismo japonés, que fue un movimiento importante, y ellos que pensaban entonces, no puede volver a pasar, cómo la arquitectura puede contribuir, a hacer que el territorio sea más resiliente, lo que diríamos a la resiliente, puede ser, entonces piensa, apoyándose en las estructuras agrarias, en la parcelación agraria japonesa, de su territorio, en unas mallas de 500 por 500 metros, partidas luego en mallas de 100 por 100, intenta hacer, con unas casas que están suspendidas, que las llaman las casas Congo, que se apoyan sobre una estructura suspendida, sin consumir suelo, un Metabolismo, esto es, podríamos decir, un artificial, indudablemente, el Metabolismo luego tiene, pero aquí hay una reflexión, cómo puede contribuir, qué es una ciudad agrícola, una ciudad agrícola es una ciudad resiliente, es una ciudad que puede aguantar el cambio, es una ciudad que se adapta al territorio, es una ciudad que resiste un teléfono, que resiste un teléfono. Claro, no os explico más, pero el proyecto es precioso, luego él se convierte en un arquitecto. Claro, todo esto está, son tres minutos contaminados. Claro, hubo un momento en la arquitectura, en la que a mí me encanta esta imagen, que es más, de superestudio, años 70, no, hippie, un dibujo que es un fotomontaje, sin photoshop, es decir, con recorta y pega, que digo yo, sin photoshop, es vida, educación, ceremonia, amor y muerte. Estas familias que viven en el territorio, un territorio que ellos consideran enchufable, conectado, un territorio que se anticipa, al territorio tecnológico. ¿Por qué? Porque es desgraciadamente, y por ejemplo, este profesor americano, incluye este ejemplo, en lo que sería, la ciudad récola, y se equivoca, con perdón, porque lo que ha decidido el segmento, el arquitecto alemán, cuando plantea, del futuro de Chicago, ¿sabéis cuál es el lema de Chicago? El lema de una ciudad construida, que se reconstruye en 1837, se refunda, y se refunda, y dicen, urs in orto. El lema de la actualía, la policía, urs in orto, en Chicago, la ciudad, orto es la línea, no significa en un lugar, no significa en un jardín, la ciudad es un jardín, en esa ciudad, lleva a Tiberseimer, que es el arquitecto, que piensa en Europa, en migrado, con otros arquitectos, sobre todo con Bies van der Rohe, y piensa en la baja densidad, y piensa en cómo puede ser la baja densidad, el suburbio, y cómo se puede organizar el desorganizado suburbio americano. Es una cuestión de forma, de forma y naturaleza, va desapareciendo la barra, no sé si me explico, es una cuestión de orden físico, esa sería la pregunta, la contradicción, porque también hay, y lo hace con una brillantez, pero va desapareciendo el cancelario, va desapareciendo la propiedad, y solo quedan unos rasgos del territorio, unas comunicaciones y geometría, que es orden frente a desorden, ¿se trata de orden físico, o se trata de otro tipo de orden? Ahora, otro de estos arquitectos brillante, que es Andrea Branzi, que pertenece a uno de estos grupos, que exponen el MoMA en un momento determinado, una ciudad de flujos, hace poco, propone una metrópolis ideótica, este es un milanés, Andrea Branzi es uno de los fundadores, y reflexionando, anticipando esa reflexión, que es la época de Milán, como ellos dicen, que es la alimentación, que es sobre el chivo, ellos le llaman el chivo a la alimentación, que es una palabra, el chivo, él plantea que la periferia, la periferia, eso que llamamos la ciudad difusa, debe ser un espacio de convivencia entre lo agrario, lo industrial y lo urbano, y esto lo dibuja, lo dibuja, lo plantea, lo expone, claro, a veces con problemas, incluso lo lleva, lo traslada a Flandes, lo traslada a Holanda, en un proyecto teórico, y en un momento determinado, se genera, esto siempre parece, que es, fijaros, un grupo de gente, hacen un congreso, y luego un libro, hablando de on farming, desde un punto de vista muy, pero cuando piensan esto, es un farming, están pensando en esto, en la forma, claro, también las cosas tienen que tener forma, las cosas tienen que tener forma, es lo único que digo, ya claro, que la forma, en el medio rural, puede ser una forma hermosa, puede ser una forma hermosa, en el medio rural, se puede construir, con una extraordinaria belleza, y no hay que hacer, solo tinglados, asquerosos, y putres, no, el medio rural, como se dice aquí, es el futuro, estas reflexiones, el cuento que os he contado, son solo imágenes, de futuros posibles, que no han sido, ninguno de ellos, que han sido, simplemente es, que a veces pensamos el futuro, y las cosas ocurren de otra manera, gracias. 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 Gracias.